El código 2290 La salida en cualquier momento Segunda válida Partida en la segunda válida para el 5 y 6 La salida perfecta Viene Anamari en velocidad y toma el primer puesto número 9 Ataca a las Azores para el segundo lugar En el tercero viene avanzando Doña Teresa Para el cuarto Loma Linda Luego se recupera la yegua número 6 Burbuja de Amor por dentro Avanza la número 2 El ejemplar la de Delia Así cubren los primeros 400 metros Las Azores viene por dentro contra Anamari Anamari domina por pescuesa Las Azores en 25-2 En el tercero Doña Teresa Para el cuarto lugar la de Delia Luego en el quinto viene buscando ubicación La yegua Joynus y mejora desde el fondo El ejemplar número 1 El ejemplar Burbuja de Amor Con Doña Teresa cuando entran en la recta final Anamari dominando la carrera Pero las Azores Corre mucho por la parte interior de la cancha Anamari se defiende Las Azores insiste por dentro en la pelea Se vienen las dos Cabeza a cabeza Anamari por fuera La yegua a las Azores por dentro Tiende a dominar las Azores Anamari en el segundo viene Burbuja de Amor Para el tercer puesto La yegua a las Azores Pasa a dominar la carrera La línea de Derek Barreto Le gana el 5 Parando ganó la carrera Segunda Anamari Tercera Doña Teresa Cuarta Joynus Junto a la de Delia Luego está llegando Clara Bella Enseguida Loma Linda Y última Burbuja de Amor El 5 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 El 5